¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de cocina saludable. Soy Olga Villarreal de La Lunada, somos tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy les traigo una nueva receta deliciosa, muy fácil de preparar, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos unos tallarines de vegetales en salsa de nueces. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes, 1 zucchini verde, 1 zucchini amarillo, 1 zanahoria, 4 hojas de hierbabuena y sal marina. Para la salsa de nueces necesitamos 6 nueces, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de jugo de limón, 1 cucharada de panela molida, 1 cucharadita de mostaza, sal marina al gusto y agua en cantidad necesaria. Vamos a preparar estos deliciosos tallarines de vegetales en salsa de nueces. Entonces los invito a que empecemos, empezamos consiguiendo unos vegetales que sean bien largos para que nos salgan el tamaño del tallarín pues larguito, sea más fácil. Así tenemos los zucchinis y la zanahoria. Es importante si tienen de pronto este cortador de vegetales que nos salga el corte así largo como el tallarín. Si lo tienen pues es mucho más fácil. Si no lo tienen también les voy a mostrar cómo lo podemos hacer. Entonces voy a mostrarles primero si no lo tienen. Si ustedes tienen un pelador, un pelador normal de papa, de esos que uno al cortar salen así. Si tienen este entonces los van a sacar así y con el cuchillo los cortan muy muy delgaditos. Y entonces ahí nos van a salir los tallarines así. Si no tienen ese tampoco, que es un pelador de papa normal, entonces vamos a sacarlos. Voy poniéndolo aquí. Podemos sacarlo con un cuchillo. Entonces ustedes sacan unas tajaditas muy delgaditas. Y lo mismo lo van a cortar bien delgados. Y así hacen sus tallarines. Así. Pero si no, si tienen el otro entonces les voy a mostrar cómo funciona el que saca los tallarines más fácil. Ahorita se consiguen muchos, muchos, voy a poner acá para que vean mejor. Ahorita se consiguen muchos implementos, utensilios de esos de cocina que cortan de muchas formas. Este tiene como unas sierritas que son las que nos van a sacar el vegetal. Así. Miren salen de una vez. Los tallarines. Entonces le ponen acá. Le hacen con cuidadito. Y van saliendo así los tallarines. ¿Ven? Entonces es fácil. Solamente hay que ponerlos bien contra el vegetal. Y hacerle un poquito de presión y sacar. Nos quedan así. Entonces si ven que nos quedan un poco más delgados que los hiciéramos con el cuchillo. Aunque con el cuchillo se puede, pero aquí nos quedan más delgaditos. Vamos a sacar otros. Y vamos a sacar más o menos la misma cantidad de todos. Entonces yo creo que ahí está bien de los de zanahoria. Ahora vamos a sacar de zucchini. Saquemos del zucchini amarillo. Recuerden que siempre le quitamos esta parte al zucchini y se la vamos a frotar acá. Para quitarle de pronto ese amargo que tenga el zucchini. Estos tienen que estar previamente desinfectados. Recuerden que vamos a desinfectar. Un litro de agua le vamos a poner vinagre, limón y sal. Y así en esa solución vamos a sumergir el vegetal para desinfectarlo muy bien. Luego los enjuagamos y ya nos quedan listos. Entonces aquí lo mismo. Vamos a coger. Como el zucchini es más suavecito es más fácil. Que la zanahoria es más dura. Miren como nos van quedando de bonitos. Si no quieren que salgan las semillitas, entonces le van dando vuelta. Y no salen. Vean lo bonitos que quedan. Quedan así muy bonitos el color. Lo importante es que empiecen a combinar colores. Entonces, ojalá consigan esto. No es difícil de conseguir, la verdad. Lo van a conseguir muy fácil. Entonces ya tenemos los amarillos. Con este es suficiente también. Ahora vamos a sacar los verdes. Igual con este zucchini le vamos a cortar acá. Frotamos. Quitamos también el otro. Y sacamos aquí. Es de frente el pelador. Y baja. Muy práctico. Y es una forma de consumir los vegetales. Los vamos a consumir crudos. Estos son, es uno de los platos de los crudívoros. Comemos el zucchini crudo, la zanahoria cruda. Y los vamos a enriquecer. Y a darle más sabor y a resaltarle con la salsa de nueces. Ahí llegamos a las semillitas. Entonces podemos darle la vuelta. Y sacar más. Ahí está suficiente. Entonces como ven, miren, de tres vegetales nos ruinde hartísimo. Para varias personas. Entonces ahorita que vamos a hacer. Vamos a suavizar un poquito este, este zucchini. Y esta zanahoria. Poniéndole un poquito de sal. Y los vamos a frotar. O sea, lo que aquí lo que la sal hace. Es que se nos hidraten. Se nos empiecen a deshidratar, a soltar los juguitos. Los vegetales. Entonces un poquito nada más. Porque ahora la salsita va a tener también sal. Entonces esto hace que se nos suavice. Esto es comer comida viva. Vamos a comer todos los nutrientes que tienen estos vegetales. Y van a saber delicioso. Mientras hacemos la salsita. Se quedan reposando. Y suavizándose los tallarines de vegetales. Entonces vamos a poner acá en la licuadora. Están las nueces. La panela. El aceite de oliva. Y vamos a agregar también. La mostaza. Consigan una mostaza natural. Que venga sin sodio. Que venga sin gluten. Y sin azúcar. Y vamos a poner el jugo de limón. Le vamos a poner un poquito de sal. Agua. Un poquito de agua para que nos haga la salsita. Y listo. Bueno, ya tenemos la salsita. Aquí está la salsita de. De nueces. De nueces. Voy a ponerla acá. Y la vamos a mezclar con los vegetales de una vez. Ya la textura de la salsita. Si les la quieren más espesa de pronto. O más clara. Pues sería ponerle más nueces. O menos nueces. Ya para que ustedes la hagan como quieran. Entonces aquí vamos a escoger con un tenedor. Una cuchara. Y vamos a mezclar. Lo importante es que nos quede bien impregnado todo. De la salsita de nueces. Entonces esto nos da un sabor delicioso. Listo. Listo. Entonces vamos a servirla. Vamos a servirla aquí. Y encima le vamos a poner. Las hojitas de hierbabuena picaditas. Y listo. Y listo. Vamos a arreglarle esto. Ven lo bonitas que se ven nuestros tallarines de vegetales, los van a servir así y vamos a cortar las hojitas de hierbabuena bien pequeñitas, enrollamos las hojitas y vamos a cortarlas así bien pequeñas y se las ponemos encima así como espolvoreaditas para darle ese toque de frescura que con los vegetales es delicioso. Listo amigos, yo espero que les haya gustado esta receta, los invito a nuestra página www.lalunada.com, allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales, además en www.latiendanaturista.com, en nuestro facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana, en instagram como la lunada cocina vegetariana, los esperamos aquí en nuestra tienda en galerías en Bogotá y claro que por supuesto nos pueden ver nuevamente en nuestro canal de youtube, nos encuentran como Hogar TV Channel. Un abrazo amigos, espero que me acompañen en una próxima oportunidad, muchas bendiciones, hasta pronto. Chau! Chau!